Gracias, muy buenos días por acompañarnos. Lunes 14 de octubre del 2024. 9 de la mañana prácticamente en punto. Y pues comenzando con la sesión número 2 en materia de costo de ventas, costo de producción, costo de lo vendido, sistemas de costos, estados de costos de producción, estado de costo de lo vendido. Un sinfín de términos que de alguna suerte todos se encaminan a lo mismo. ¿Cuánto me cuesta producir? Ya sea un producto, un servicio. Si no tengo idea de cuánto me cuesta, pues de alguna suerte tendremos un sinfín de interrogantes. La semana pasada tuvimos oportunidad de analizar lo básico, lo esencial en materia de costos. Dejamos algunos puntos pendientes, otras tareas, ciertos análisis como tal que requieren de cierta profundidad y que sin lugar a dudas la esencia de este curso, aún y cuando es en cuatro sesiones, larguísimo como tal el temario, porque es muy vasto cada uno de estos conceptos y que voy a reiterar en estos primeros cinco, seis, siete minutos los aspectos que no debemos olvidar, no solamente para efectos de este curso, sino para efectos de poder identificar realmente qué pretendo con implementar un buen sistema de costos en mi organización, con mis clientes, con lo que fuera. Vimos o tuvimos oportunidad de analizar de entrada nuestro temario. Es más, le voy a pedir al equipo de producción que de una vez nos acompañe dando un poquito de seguimiento. Vimos escasas 10 láminas la semana pasada, no es nada. Aquí es donde de pronto ustedes en presencia, o quiero decir un curso presencial, yo me acuerdo cómo claramente después de la segunda sesión que tiene su material cerca de 240 láminas, lo toman y le hacen así que como diciendo no, ya valió, no, no le va a dar tiempo, no vamos a ver todas las láminas. Bueno, es que está diseñado para ello, precisamente porque hay mucho material de soporte, de apoyo como tal, para precisamente que tú lo tengas en caso de que se requiriera. La esencia de este curso es de entrada que tú te vayas familiarizando uno con los conceptos, los preceptos básicos y tres, el que estés tú consciente de lo que se pretende llegar. Vimos algunos ejemplos también la semana pasada. Es más, vámonos de una vez al temario. Acompáñame por favor, desde la lámina 1 vimos por ejemplo cuáles son esas importancias de la segregación de nuestros costos y la importancia para definir si es costo o gasto. No lo he abordado al 100%, simplemente lo dije, oye, hay que tener mucho cuidado porque cada empresa, como esencia, cada empresa tendrá que definir si para cada uno de nosotros es costo o es gasto. ¿Qué quiero yo transmitirte? A ver, no es de con base al artículo 41 de la ley del impuesto sobre la renta que al calce y al pie de la letra nos indica dos puntos y aparte y es cumplimiento obligatorio de conformidad con el artículo quinto del código, no, 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 no hay nada de eso. Hay principios o normas de información financiera que nos dan una pauta, una guía para poder identificar lo que el lector de los estados financieros está buscando. Entonces tú con ello ya te tienes que forjar un criterio para que tú definas si para la empresa, si para ti, si para los lectores, si para el equipo de producción, si para los directores de finanzas, si para los accionistas, ¿qué es costo y qué es gasto? Porque entonces como tal tú vas a dar la pauta y le puedes poner asterisco o número uno como indicador. El costo se integra de los siguientes elementos. Entonces ve relajándote por favor en el sentido de no, 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 es que ya me, el contador Oliver ya me dijo que forzosa, no, 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 no estoy dando una pauta forzosa obligatoria, sino un criterio que tú te puedes formar y que todo lo que vayamos analizando lo iremos apuntalando para que tú tengas tu guía contabilizadora. Eso es lo más bonito de este curso. Tú ve armando tu guía contabilizadora. Bueno, para nosotros eso es gasto y punto y se acabó. Claro, con un por qué, con un argumento soporte válido. A ver, espérame, es que para nosotros es gasto porque dos puntos y aparte. Hoy lo veremos. Número dos, vimos ciertas comprensiones de la empresa. ¿Te acuerdas que inclusive aquí derivó la primera tarea? Oye, yo necesito que tú conozcas tu empresa, pero no es el típico, pues hacemos pantallas. No, 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 eso ya lo sé, eso es tu entregable. Ah, pues aquí hacemos dictámenes en el despacho. No, ese es tu entregable. Pero ¿cuál es tu esencia como tal detrás de ese entregable? Que es precisamente, ah, bueno, pues damos tranquilidad, certeza, seguridad. Y después vimos la parte filosófica, allí mismo, sobre esa misma línea. La tercera. Sí, pero a ver, de fondo, ¿qué hay detrás? Porque así vas a saber cuáles son las entrañas de ese tu costo. Por ejemplo, decíamos de lo más difícil, los que tenemos despacho. Oye, ¿y qué es lo que deberíamos de tener en primera instancia para estar a modo de poder entregar nuestros productos? Unos decían, si es pantalla, pues entonces tener los chips, tener las carcasas, tener los conectores, tener los conductores, tener los qué sé yo, circuitos, chips, no sé. Si es un con todo el cariño de siempre, pues tu materia prima. Pero detrás de esa materia prima también necesitas un buen equipo de reparto. Si no tienes esa logística y ese equipo de reparto, adiós, bye. Por mejores donas que tengas en venta, no vas a vender. Porque tu éxito se basa en la cadena de distribución. Es decir, tienes que preocuparte por tu cadena de producción y tu cadena de distribución. Tal vez haciendo pantallas no, porque si no, los clientes vienen aquí, se llevan aquí por decenas, docenas, centenares. Está bien. Entonces tú no tienes que preocuparte por tu logística de distribución, nada más de producción. Pero en un despacho, ¿qué debo de tener yo? Así como debo tener materia prima disponible, debo de tener gente. Eso de, oye, me acaba de caer una auditoría, por favor, necesito que una firma me apoye para recabar información, para hacer los papeles de trabajo, para hacer las presentaciones, para entregar al fisco toda la documentación que me requiere. Híjole, mi hermano, ahí sí le fallo. Porque fíjate que, pues así como no tengo circuitos para hacer pantallas, no tengo gente ahorita disponible. Pero mira, ven dentro de mes y medio. No, no, dentro de mes y medio. Si tengo un plazo perentorio de 40 días, hombre. ¿Cómo vamos a esperar mes y medio? Bueno, entonces debes de tener un costo que no precisamente puede ser un costo directo, pero a lo mejor tienes un costo de oportunidad. En el sentido de, oye, yo podría tener gente que las grandes firmas, las que bautizamos como las Washam y Washam, tienen equipo, gente en el staff, en reserva, en, pues vete a tomar un curso, mi hermano, para aprovechar el tiempo y para darte un curso de inducción, de capacitación, de qué sé yo. Pero si sale un bomberazo, pues permíteme, pero quítate la cachucha de estudiante y por favor vas a la batalla. Claro, también se cometen errores de los Washam y Washam y de todas las firmas. Pues mira, me pidieron una fusión, una decisión. Híjole, pues tú métete a internet, haz una búsqueda. Pues no, porque te tienen que ir llevando de la mano a ver qué es fusión, qué es decisión, cómo se mastica, cuál es el soporte legal, jurídico, fiscal, normas de información financiera, dame toda la carcasa. Está bien, pero entonces también eso contempla un costo. Tienes un costo que se llama curva de aprendizaje. Ese también es un costo. ¿Qué prefieres? ¿Mantener gente? ¿Porque ya está bien capacitada? ¿Porque ya te da la batería suficiente, la cancha suficiente, el soporte suficiente? O que bueno, mi hermano, pues es que chamba ahorita no hay, pero te llamo en tres meses que caiga otra vez chamba. No, pues ya me perdiste, mi hermano. Yo necesito comer todos los días. Y pues ese es un costo también de oportunidad que con esa curva, otros costos de la curva de aprendizaje, tienes que ponderar. Y muchas veces las empresas ni por aquí, ni por aquí. Bueno, pues ¿qué quieres, Vic? Si no hay chamba, ni modo que yo le siga pagando, que es más costoso. Dejarle de pagar tres meses a este angelito, a esta angelita, porque no hay chamba en este momento. O mejor, pilas, papá. En el sentido de, mira, si ya aprendió, pues vas a seguir aprendiendo, mi rey, y vas a tomar un diplomado en estas tres semanas que no tienes chamba, en esos tres meses que no tienes chamba. ¿Por qué? Porque me sale más barato, probablemente, hay que evaluar los costos, conseguir un centro de capacitación o tenemos, no sé, una firma con esta capacitadora y en donde están libres todos los accesos para todos los cursos. Mi hermano, ahí tráete tu laptop o tu iPad o yo te pongo aquí en la sala de juntas, véngase, 10 changoleones de ustedes que no tienen chamba en este momento y pónganse a estudiar este diplomado todos. Órale, va, y póngale y denle click. ¿Por qué no? Oye, pues mira, de que sigan aprendiendo, ¿a qué otra vez? Híjole, bueno, pues como no hay chamba, bueno, pues ni modo. Pero ya me ahorré los 10 mil pesotes del sueldo de estos 10 changoleones, ¿eh? O sea, es una lana, son 100 mil. Pues sí, pero a la siguiente, a los tres meses, cuando trío una chambota y que ahora el proyecto cuesta, o más bien le puedo cobrar a mi cliente 300 mil, 400 mil, 500 mil, ¿ya recuperé esos 100 mil? Ah, no. Hay que hacer todo un proceso de reclutamiento, selección y contratación. Porque entonces así mi área de recursos humanos se va a justificar y va a tener chamba. Yo le paso chamba. Y ahora se tardaron dos meses, un mes, una semana, un día, lo que sea, en reclutar a esa gente. Claro, sin conocimientos. Y hay que volver a descapacitar. Y dices, ¿otra vez? ¿Y por qué no ver todos esos costos ocultos? O sea, la semana pasada vimos todo ello en el sentido de, oye, tienes que ver lo que nadie ve. Porque para muchos es muy obvio, oye, pues no sé, si tú haces esas pantallas, pues ya dijiste, ¿no? Las carcasas, los circuitos, los chips, este, la tarjeta madre y no sé qué madre y media. No, no es cierto. Eso ya es peladez. Pero de alguna suerte, pues sí, todo eso lo contempla el costo. Pero eso es obvio. Y lo demás, la depreciación de tu maquinaria, ¿dónde está? Y empiezas a hacer una lista, ¿qué de eso se trató precisamente la tarea? Oye, si tú ya conoces tu entregable, los fierros, el tiempo, la gente que lo dividimos en materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, vimos una primera lámina como un primer approach, un primer acercamiento al tema de costos, pues vete tú más a fondo. ¿Qué estás entregando? ¿Confianza, certeza, tranquilidad, seguridad? ¿Cómo le haces para transmitir dentro de esa carcasa, fierros, circuitos y tarjetas madres? Vas a entregar algo para que no valga idem, sino esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad, esa certeza. Pero de fondo, ¿qué hay detrás? Y lo tienes que empatar, vimos como un segundo tema, con tu proyecto o planeación estratégica. Sí, tu misión, visión, valores. Decir, a ver, esas tarjetitas van acorde con nuestra filosofía de nuestra misión, de nuestra estrategia corporativa. Ser los pioneros en el descubrimiento de la tecnología. ¿Lo estamos haciendo? ¿La tarjeta madre me está aguantando y dando soporte? ¿O estoy valiendo otra vez idem? ¿Por qué no me da el soporte? Quítate esa misión. ¿O estás trabajando en desarrollo de tarjetas? ¿O tienes un proveedor que todo el tiempo estás molestingando, diciendo, y necesito más proyecto, y necesito más desarrollo, necesito más tecnología, necesito innovación? Ok. O tu mismo agente de investigación y desarrollo. Ok. Y entonces te empiezas a preocupar. Oye, acabas de decir investigación y desarrollo. Esa gente que yo tengo en el área de investigación y desarrollo, ¿es costo o es gasto? Porque todo te lo tienes que preguntar siempre, ¿es costo o es gasto? Muchos van a decir, no, yo lo tengo dentro de mi catálogo de cuentas como un gasto. Son los gastos de investigación y desarrollo. Ni modo que el costo. Ahí sí, voy a poner costo de producción. Los chips, las tarjetas, los circuitos, los conectores, los ductos, la depreciación. Ah, y costos de investigación y desarrollo. No, pues cómo, por favor, pues así no es. ¿Te has preguntado y por qué está ahí? Ah, no, no, no. A mí ni me preguntes, ¿eh? Yo cuando yo llegué ya sí estaba. No, pues es que por eso no avanzamos. Tú si acabas de llegar o si tienes 10 años en la compañía y cuando llegaste ya sí estaba, te tienes que empezar a preguntar, oye, ¿y será correcto que esto esté en un gasto llamado gastos de investigación y desarrollo? ¿Por qué se va el gasto? ¿Y no forma parte de mis costos? ¿No me costó desarrollar esa línea, ese nuevo producto, ese lanzamiento, ese lo que sea? ¿No me costó o me gasté el dinero en ello? Entonces, hay que empezar a fijarlo. Claro, vamos a analizar el día de hoy ya las normas de información financiera, a ver qué nos dicen. Sigo con el repaso. Ya me extendí. Vamos a ver lo que es las cuentas de contabilidad. Vamos a entrar precisamente el día de hoy al numeral 3S, cuentas de contabilidad, la NIF C4, para tales efectos y los postulados básicos, que es lo esencial. Si tú me comprendes ese postulado básico, ya lo hicimos. Vamos a ver los estados financieros, como el estado de costo de producción y el estado de costo de lo vendido, y nuestros sistemas de costos. Así avanzando, podrás ver que hubo una lámina muy interesante. De aquí salió, o de aquí surge precisamente, en estos tres rectángulos cuadrados, lo que deriva de tu empresa. Conoce a tu empresa. Esa es la filosofía. Como una premisa máxima de tus finanzas. Si tu obligación es, como buen financiero, acuérdate de las clases, maximizar el valor de la inversión de los accionistas, o sea, los accionistas, los inversionistas, tienen que maximizar su inversión a través de esta empresa. Eso de, no, pues como quiera, mejor no le voy a seguir apostando a este negocio, porque el Cete ahorita ya me da el 10.3% anual, y la empresa no me da ni el 4%. Pues si ya cierra tu negocio, mi hermano, mejor dedícate a invertir en Cete, si va. Nada más que con Cete estás perdiendo todo. ¿Cómo? ¿Un 10% es muy bueno? Pues sí, pero si la inflación es del 12, ¿cómo te explico que estás perdiendo la diferencia entre 12 de inflación y el 10 que te dé el Cete? Entonces sí estás perdiendo. Ah, es que con la empresa pierdo más. Algo estás haciendo mal. Tu empresa te tendría que dejar algo superior al Cete, sino que flojera. Ciérralo y dedícate a invertir en Cete. Bye. Sin riesgos. Nada que se lanzara una huelga, o ya no hay materia prima, o tengo un riesgo de negocio, o el contador llegó crudo para variar los lunes. No, te quitas de toda esa bronca, hombre. Tú tranquilo, Cete, y bye. A rascarte el ombligo. Vas a seguir perdiendo, ¿verdad? Pero te rascas el ombligo. Entonces, esa es la esencia. Y dijimos, esta lámina la vamos a volver a ver. Hoy la vamos a volver a ver, porque yo avanzo en tu material. Y dentro de los elementos esenciales, ya supimos, vimos, precisamente, el identificar y hacernos la pregunta. ¿Cuánto me cuesta adquirir y vender un bien? ¿El abrir un producto? ¿Vender una mercancía? ¿Prestar un servicio? ¿O rentar un bien? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Y eso lo vas a escuchar todas las juntas. Oye, ¿ni será negocio esto? Oye, ¿sabemos cuánto realmente estamos ganando con este producto, con este lanzamiento, con esta nueva línea? Oye, ¿por qué estamos vendiendo bien, pero no tenemos lana? Porque mejor vendes bien, pero lo estás perdiendo. ¿Cuántas veces no tendríamos que cuestionarnos? Oye, lo mejor que podríamos hacer es ya no venderle a este cliente, porque le estamos perdiendo. Vimos casos extremos como tal. Entonces, así, simplemente, tendremos oportunidad de ver los diferentes puntos de análisis. Esta lámina, hice pausa la semana pasada y les dije, oigan, observen todos los puntos, todos los diferentes asegúnes, los bullets, los issues, los temas que podemos rescatar de un sistema de costo de producción. Que si hay margen de utilidad, que si es rentable, que cuál es mi punto de equilibrio, que cuáles son los puntos de mayor rentabilidad, cuáles podríamos sufragar y dejarlos al costo sin perder, cuáles inclusive podría yo dejar como parte de mi costo de oportunidad. En el sentido de que lo sigo ofreciendo, aunque le pierda, porque es mi negocio ancla. Decíamos en un despacho, yo llevo contabilidades, pero no llevo contabilidades porque me quiero hacer putre y millonario haciendo contabilidades. Es porque me da ancla para jalar otros proyectos, devoluciones de IVA, auditorías, implementación de sistemas de costos, una contraloría externa, no sé, hasta estudios de precios de transferencia, una buena auditoría fiscal, contable, qué sé yo. Y de ahí derivo, porque estoy viendo tu contabilidad, qué carece, qué adolece, qué le falta, y de ahí derivo todo lo demás. ¿Válido? ¿Por qué no? O lo puedo hacer negocio. ¿Te acuerdas? Conté el compadrito que de repente me dice, no, bien fácil, yo mi Vic, yo nada más llevo puras contabilidades. ¿De verdad? Y de régimen simplifico confianza. ¿De verdad? ¿Cuánto le puedes cobrar a un reciclo? 500 pesitos. ¡Wow! ¿Y cuántos llevas? Chorro cientos. ¡Ah, canijo, no, pues es una mega igualota! Sí, es bien sencillo, no tienes bronca, sí, contabilidad, ni que nada, cargabón, nada, un excelito y me lo dan ya. Además, el cliente me lo da ya digeridito, para yo nada más con un ingeniero en sistemas o un alguien que estudia informática, de volada lo acomoda y le calcula los impuestos en 10 minutos. ¡Ay, caramba! Se me hace mucho que lo que le cobras tú, deberás de cobrarle menos. No, espérame, pues es negocio. Para él sí es negocio. No lo deja al costo. Para él sí le gana. ¿Qué descuentos puedo yo otorgarle, en su caso, al cliente? ¿Ok? ¿En dónde puedo ser más eficiente y eficaz? A eso me va a propiciar, me va a arrollar todo eso. Vimos que la contabilidad de costos se clasifica, dependiendo de su objetivo, en costos de producción, costo de lo vendido y costo de inventarios como tal. Vimos los tres elementos esenciales del costo y hoy lo vamos a profundizar. Materia prima, mano doble y gastos de fabricación. Con la premisa de que anteriormente era, híjole, con sangre, sudor y lágrimas, pero a mí me tienes que decir que es gasto, a mí me tienes que decir que es costo. Pero ahora, en realidad, todo implica en que se va a poder o deber recuperar como tal. Y vimos, a final de cuentas, la diferencia o los asegúnes que pudiera yo encontrar a nivel gastos indirectos de fabricación. También hoy nos vamos a estar peleando en que muchos de estos servicios como públicos o de reparación o de depresión de los equipos, me tengo que cuestionar si es que de verdad quiero que formen parte de mi costo o quiero que se queden a nivel gasto. Vamos a implicar precisamente la diferencia, identificando como tal, dependiendo en qué sector se encuentra esa empresa, esa entidad. Si es extractiva, si es sector primario, si es de la transformación, si es comercializadora y no produce, nada más compra y vende. O si es prestadora de servicios, para poder tú ir identificando precisamente cómo es que tú vas a implementar tu sistema de costos. ¿Es comercial? ¿Es industrial? ¿O es de servicios? Si es comercial, pues tendrás que ver cuánto te cuesta el producto que estás comercializando, más los demás gastos inherentes para poderlos comercializar. Si es industrial, ahí sí tendrás que echarte un clavado a los tres elementos del costo. O sea, observa cómo en el primero, en el comercial, nada más tienes lo que es el costo de tu material que compras y vendes y si acaso algunos gastos para distribuirlo no lleva mano de obra. En cambio, en el tema del sector industrial, sí lleva los tres elementos. Llevas la materia prima, llevas la mano de obra y lleva los gastos de fabricación. En su caso, si tú los quieres llevar así, esa es la diferencia entre lo que es el costo primario, voy adelantando. Costo primario, ¿qué es? Materia prima y mano de obra. Costo total se clasifica entonces en tres. El primario más precisamente los gastos de fábrica. Más adelante lo detallamos, no te preocupes. Y servicios, ¿cuánto me cuesta prestar ese servicio como tal? Regreso otra vez a la magnífica lámina, porque aquí echas a volar la imaginación, ahora sí. En el sentido de, oye, entonces yo ¿dónde estoy parado? Tú dime. Y de pronto yo te digo, oye, pues quienes le invierten una lana pueden ser los accionistas, hasta abajo de tu material, tú lo puedes ver en la parte inferior derecha de esta lámina, están los inversionistas. Los podría haber puesto hasta arriba, no importa, es dinero que cae, que cae a la empresa y que tiene, tengo yo que hacer mi labor de la administración financiera. ¿Para qué quiero el dinero en la empresa? Pues para operarlo. ¿Y cómo lo opero? Pues con eso, comprando y vendiendo, o comprando, produciendo y vendiendo, o simplemente prestando un servicio. Entonces, aquí empiezas, la maquinita del cerebro empieza a trabajar. Y en esa operación tengo que ver qué activos tengo yo reales. Oye, ¿podría yo funcionar sin una maquinaria? Sí, lo mandas maquilar, tú no tengas la maquinaria. Es más, te ahorras la maquinaria, la depreciación de la maquinaria. Ya no tienes ni costo, ni gasto, ni maquinaria. Nada más tienes un gasto o costo, dependiendo tú cómo lo quieras clasificar, que se llama maquila, costo de maquila. Y es entonces en donde empiezas tú a jugar, a mover tus piecitas de ajedrez para ver a dónde quieres llegar, dónde eres más eficiente. ¿Cuántas veces no podrías tú preguntarte? Es que es curioso. Nosotros tenemos una ineficacia, una ineficiencia tan grande que nos sale más barato mandarlo a maquilar que producirlo nosotros mismos. ¡Guau! ¡Qué interesante! Tienes que saber cuánto te cuesta toda la producción y qué te incluye esa tu producción. Y luego, cuánto te cuesta mandarlo a maquilar y qué te incluye esa maquila. Pero si ni siquiera sabemos cuánto me cuesta a mí lo que yo produzco, pues ya valió. Sigue perdiendo dinero. Pero ¿y por qué la maquiladora o el maquilador es más barato? Porque a lo mejor él tiene, no sé, economías de escala. Él dice, es que yo tengo una gran maquinaria que con esto produzco 100 mil piezas al día. Y tú tienes una maquinaria ridícula que produces 10 mil piezas al día. Te sale muy cara, es muy vieja tu maquinaria. Requiere mucho aceite, requiere mucho mantenimiento, requiere mucha mano de obra todavía, no está computarizada, requiere mucha supervisión, requiere mucho desgaste, requiere mucho... Uy, ya se volvió a desconchinflar. Bueno, pues a ver, chavos, si quieren, nos vemos mañana porque hoy va a estar en reparación la maquinaria. Ya perdiste un día de producción. A esa gente le tienes que pagar. No, 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 no le pago. Se te va a ir. Porque si no le pagas otra vez, llegas a tu curva de aprendizaje y te vuelve a costar. Haz ese estudio, hazlo. ¿Y eso cómo se hace? Ah, llegamos a la parte bonita que yo te decía como esencial de este curso. Es, una vez que tú comprendas tu producto, tu servicio, tu comercialización, tienes que empezar a abrir el cerebro para decir, oye, ¿y qué tan complicado lo tengo? ¿Valdrá la pena tomar un curso de tantas mañanas, cuatro mañanas, para implementar un buen sistema de costos? No lo sé, a lo mejor tú estás en una siderúrgica y te voy a decir, sí, hasta corto te quedaste ingrato. Pero igual y te digo, no, más bien tú podrías empezar con algo muy simple, muy sencillo, acorde a tus necesidades, acorde a las necesidades de la empresa, de tu cliente, para poder empezar a implementarlo. Y después lo vas puliendo, pero al menos tener el primer round y no salir con un knockout al octavo round. No, ve caminando, pies de plomo, pasos firmes, despacio que llevo prisa. Déjame empezar con el ABC. No sistema de costos ABC, no. Quiero decir, el paso uno, el paso dos y el paso tres. Quiero empezar con identificar qué me cuesta y qué debo de incorporar en ello. Quiero empezar al menos a tener una idea. Oye, sí es cierto. Y si lo mandamos maquilar tú, ¿no será mejor? Porque aquellos tienen una super maquinaria. Lo tienen más rápido. Las 10 mil piezas que producimos, ellos los tienen en cuatro horas y nosotros nos tardamos un día completo. ¿Tienes costos de oportunidad? Entonces, empezar a ver todos esos factores para que llegues a algo mucho más interesante. Oye, ¿y cómo empiezo, Vic? Agarra una hojita, aunque sea en papel. Agarra una hojita en Word. Agarra una hojita de cálculo Excel. Y empieza a hacer tu lista. Yo no necesito que tú domines el tema. ¿Te acuerdas que veíamos la semana pasada? Pregúntale al que sabe. No te preguntes a ti mismo. No tienes por qué conocer y dominar todos los temas de la empresa. Si tienes un área de producción, pues acércate al área de producción. Si tienes un área de inventarios, pues acércate al área de inventarios. Y empezar a analizar todos esos costos. Plasmarlos en blanco y negro para empezar a ver de qué se trata. Es que ya parece... ¿Cómo vas a ver cuántas llantas se poncharon el año pasado? Tú no, porque tú eres el contador de la empresa. O eres tal vez un analista de la información financiera. Pero pregunta al área de operaciones. Oye, ingeniero de área de producciones, director de operaciones, ¿tú sabrás cuántas llantas se poncharon el año pasado? Sí, permíteme. Déjame acomodar aquí en mi hojita de cálculo. Sí, te digo, fueron 83 llantas ponchadas el año pasado. Guau. ¿Y por qué lo tiene? ¿Por qué de eso vive el señor? Esa es su chamba. Tiene que llevar ese control. Yo ponía de ejemplo los celulares. ¿Cuántos celulares tenemos tú para gastar 500 mil pesos al mes? Yo no lo sé. Porque no sé ni quién los autorizó, ni a quién se le asignó, ni quién tiene la responsiva de cada celular. Pero te prometo que alguien debe de tenerla. Y si no, pues ya descubriste que nadie lo tiene y que alguien lo debe de llevar. Ya diste el paso firme. Ya ves, te dije, en esta empresa no se iba a nada. Se empieza a implementarlo. Se llama control interno. Entonces tienes que empezar a formar en paralelo tu guía contabilizadora con tu control interno. Aunque tú no vayas a hacer, porque luego se me quedan viendo con cara de, no, todo lo tengo que hacer yo. No, no estoy diciendo que tú hagas físicamente el control interno. A lo mejor tienes un área donde están desarrollando físicamente los manuales, las políticas, los procedimientos, y si hay control interno. O si no, te acercas y te dicen, ah, no, bueno, a ver, si el control ya lo tengo. Yo tengo una lista, una cédula, yo tengo un expediente. Ah, pues eso ya es control interno. Cada uno me firmó y cuando hay una liquidación o una renuncia, pues les exigimos la devolución del celular o de lo que sea, del uniforme, del taladro, del rotobartillo, no sé, todo. De lápiz. A ver, ¿quieres que te cambie el lápiz? Dime tu lápizito chiquito y con gusto te doy otro. Es control interno. Una pluma. A ver, dame la que se te acabó. No, es que la perdí. Ah, no, entonces si la perdiste, sorry, tú compras la pluma y la repones. Pues que la empresa va a tener que estar reponiendo plumas a cada rato. Ay, qué tontera, dices, Vic. Una pluma, Vic. Vic, ¿de verdad, Vic? Pues sí. Valga la rebuznancia. Pues sí. ¿Pero y por qué? A ver, 5.000 plumas a la semana, porque imagínate somos 5.000... No, no, no. Gracias.